Aquí yo voy, la vida quiero ver, pues ya no soy el niño de ayer. La adversidad se que debo enfrentar hasta que al fin la guerra he de ganar. Temor me da, enorme es el deber y Satanás me quiere hacer caer. ¿Qué puedo hacer? Le pregunto al Señor y Él me responde con su gran amor. Sígueme y aprende a obedecer. Sigue la luz que yo tengo y sentirás mi paz. Si por siempre jamás, pues Jesús Cristo soy. En mi niñez, al pura y limpia ser, jamás dudé, pues Dios me ayudó a ver. Sabía yo que Él era un serial, su creación me ayudaba a aceptar. Pero al crecer, el mundo me hizo dudar. Y la verdad, ansío ya encontrar. Así saber, le pido al Señor y Él me consuela con su gran amor. Sígueme y aprende a obedecer. Sigue la luz que yo tengo y sentirás mi paz. Y por siempre jamás, pues Jesucristo soy. Que bendición es tener su verdad, sentir su amor y a Él poder orar. En mi interior siento su luz brillar y Él me guía y su gracia me da. Siento la paz y la felicidad mucho mayor que la que el mundo da. Con humildad, pero con gran valor, quiero hacer lo que manda el Señor. Sígueme y aprende a obedecer. Sígueme y aprende a obedecer. Sigue la luz que yo tengo y sentirás mi paz. Si por siempre jamás, pues Jesucristo soy. Si por siempre jamás, pues Jesucristo soy. Gracias por ver el video